Música Estamos aquí en la playa de Iztapas y Guatanejo, vean para allá sus rocas, son como isnotes, son rocas granotas, a ver si se alcanza a ver, miren que bonita, los invitamos a que vengan, miren aquí tenemos ya este paracaídas gigante, miren donde aquí pueden venir a subirse a disfrutar, miren que hermoso que hermoso se ve todo esto, aquí bien rica el agua, el clima, precioso, vengan a ver estos, acá hay unas palmeritas de coco gigante, miren aquí que bonito, para que se diviertan, miren, está precioso todo por aquí bien bien bonito estas plantas, les gusta la sal, miren que bonitas sus hojas, preciosas, son carnosas, son gruesas, aquí les llega mucha sal del mar, pero estas plantas están adaptadas especialmente para esta agua salada acá tenemos este, las palmeras llenas de coco, para este lado de acá, miren que bonitas, vengan a verlas, nos acercamos tantito miren sus casitas allá arriba en las montañas, bien preciosas, a ver si se alcanzan a divisar las palmeras llenas de cocos, bien ricas, miren, bien ricos los cocos y para allá hay mucha plantita de agua salada, las palmeras que les encanta la, pues el agua salada, miren vengan a ver miren acá como, como se van a subir ahorita ven para acá, que bonito miren acá, estando bien rico festejando, que va a ser sábado de Gloria, ya ven que me llamo Gloria y pues nos invitaron para acá miren cuánto coco por acá arriba cocos deliciosos, que aquí claro, les dicen baja menos y rápido las paladitas por acá, miren qué bonito miren qué belleza de aquí, de estas plantitas hacia arriba, miren cuánto coco miren qué bonito y allá miren qué palmeras tan preciosas y hermosas vengan a ver para acá vengan, síganme miren aquí la banana hay mucha, mucha diversión para que se vengan a divertir y nos despedimos con estas bonitas plantas, vengan a ver estas plantas de agua salada, miren qué bonito florean, precioso y muchas, miren, vean, hay bastantes bien, bien bonito, miren sus flores miren, nos despedimos este, compartan, activen la campanita aquí con el nieto, miren, precioso aquí el nieto bien contento, miren feliz diles adiós papá adiós, unos ojitos unos ojitos, unos ojitos del nieto miren aquí disfrutando adiós, compartan bye